Hola, bienvenidos a otra reseña y hoy tenemos una Twisby, el modelo Diamond 580 ALR Como pueden ver la caja es muy bonita, muy buena presentación Y bueno, ¿por qué se llama Twisby Diamond? Por los cortes que tiene acá, que simularían como un diamante, que sería como un corte de diamante AL porque estas piezas son de aluminio, también acá Aquí atrás y acá, son de aluminio, por eso es ALR Porque aquí tiene como unas cositas que serían los ridges, por eso es ALR Aluminio con ridges, ahí se pueden ver Y bueno, ¿de qué está hecha? La pluma está hecha de plástico, un plástico bastante resistente De muy buena calidad, la verdad es que se siente súper bien Y aluminio, como pueden ver aquí en la tapa Tiene una... el tapón tiene una cosita extra que es para que la pluma no se seque Bueno, para que la tinta no se seque Y en cuanto a tamaño En cuanto a tamaño, esta pluma es un poco grande, de verdad Comparada con una Lamy Safari Es un poquito más grande que la Lamy Safari Comparada con un bolígrafo Pero, destapada Queda bastante bien el tamaño A la mano Se le puede poner el tapón atrás, la verdad es que yo no lo prefiero Porque si bien si entra asegurado, no entra por completo Y se ve un poquito extraño Y ahí sí, ya es una pluma muy grande En cuanto al sistema de recarga, es recarga por émbolo Y funciona de la siguiente manera Aquí se acciona el émbolo Le das vuelta Y baja la retinta Entonces Damos vuelta La llenamos Y listo Así es como se carga Se recarga por medio de un émbolo En cuanto al tapón Tenemos que es un tapón Bastante bonito Aquí se puede ver El logo de Twisby Tenemos los detalles En color Este es el color Prussian Blue O azul de Prusia El clip Es un clip bastante rígido Que necesita algo de fuerza Para moverse El tapón En su peso Es un buen peso Se siente bastante bien Se siente de mucha calidad Y tiene Esta cosa Que funciona Para que la tinta no se seque Cuando vamos girando Aquí llega A un borde Y empieza a hacer Un poco de presión La pluma se siente Como ya dije Bastante bien Se siente de muy buena calidad El plástico Se siente Rígido Se siente que si Aguanta Tiene un buen peso La pluma Me gusta muchísimo Como se siente En la mano Para escribir Yo no uso el tapón Y aún así Se siente con un Peso muy bueno Y en comparación Con otras plumas Por ejemplo Ahorita que les mostré La Lamy Safari Si se siente De mayor calidad La verdad es que Se siente esta pluma De una mejor calidad Y en cuanto a construcción También se siente De mejor calidad El émbolo Se siente Que baja muy bien No tiene ningún problema Sube también muy bien A la hora de Girarla Para guardarla También se siente Que no hay nada malo Gira muy bien Y se siente Excelente la pluma Se siente De muchísima calidad Y pues Vamos a la prueba De escritura Y aquí La pluma Es una Diamond 580 LR El color Es Prussian Blue Que es una edición especial El punto es Ancho La tinta es Una Waterman Mysterious Blue Mysterious Blue Mysterious Blue Que es un Negro azul El punto como ya les mencioné Es un punto ancho Que los puntos de Twistby Me gustan bastante Sobre todo los anchos Otros tamaños Está el extra fino El fino Medio Ancho El stop E itálicos También tienen Esos los eliges A la hora de comprarlos Y lo padre Que también tiene Twistby Es que puedes quitar Estas secciones Las tomas Lo giras Y cambias Esta sección Por si no quieres Comprar otra pluma Y ya tienes Otro punto Para usar En cuanto a humedad La pluma La tinta Que estoy usando Es un poco seca Así que Si hago la prueba de humedad Van a ver que Seca bastante rápido Pero eso es debido A la tinta No es la pluma Si pusiera una tinta Más húmeda Como una Pilot Se vería más la humedad Y tardaría más En secar esto La sensación Que me da Al escribir Es muy suave Se desliza muy bien La pluma No necesito hacer Ningún esfuerzo Para que pinte De hecho aquí Hasta levanté Un poco la mano Porque no estaba Haciendo ningún esfuerzo Ahí está Sin fuerza Se desliza Súper bien Me gusta mucho Y en cuanto a la firma Es el punto Es un término medio No rebota De que se doble mucho De que sea muy suave Ni tampoco es Súper firme La verdad es que es Como digo Un punto Medio En cuanto a Flexibilidad Si hacemos unas rayas Sin nada de esfuerzo Vamos a ver Con un poco de esfuerzo Y ya Con algo más De esfuerzo Sin sobrepasarnos Por supuesto Podemos ver Que si es flexible El punto Que va de aquí Acá Cuando hagan Estas pruebas O estén intentando Hacer cosas Tengan mucho cuidado Al hacer las pruebas De flexibilidad Porque si se pasan De fuerza Pueden descomponer Su pluma Esto va a quedar Abierto Y esto va a quedar Doblado Y van a tener Que comprar Básicamente Otro plumín Así que mucho cuidado Al hacer eso Lo que Nos da también El punto Ancho Es lo que Le llamarían El sombrado O shading Y pueden darse cuenta Aquí La tinta es un poco Oscura Así que es Difícil verlo Pero podemos ver Aquí en la D Como hay más Tinta aquí Al inicio Y va cambiando Y es lo que Muchos puntos Anchos Hacen Nos dan Un mejor Sombreado Sin embargo Los puntos Anchos También tienen Un problema Tiran más Tinta Y al tirar Más tinta Si no estás Usando un papel De calidad O incluso Aunque sea un papel De calidad Va a pasar esto Se va a traspasar La tinta Y Va a suceder Lo que se le llama El feathering Que aquí no se ve Tanto Pero aquí Si Pueden ver Como la tinta La está absorbiendo El papel Y no se ve Tan bien El trazo Eso pasa Porque el punto ancho Está mandando Más tinta Así que Si vas a usar Un papel Que no sea Tanta calidad Como un papel De cuaderno O un papel Para impresión Ten cuidado Al usar Una pluma Con punto ancho Si esta tinta Fuera todavía Más húmeda Serían más Exagerados Estos resultados Las bondades Que tiene el punto ancho Es que Se ve más Una letra Más grande Pero Tiene sus pros Y sus contras Entonces Si vas a usar Si vas a usar La pluma Para tomar notas O vas a usar Un papel Que no sea De tanta calidad Te recomendaría Un fino O un medio Conclusiones Que es lo que me gusta De la pluma Me gusta mucho Como se siente La verdad es que Se siente de mucha calidad Se siente muy bien La pluma Es mi primera 580 Y por lo que la compré Es porque me gustó Muchísimo El color No es mi primera Twistby También tengo una Eco El plástico Si se siente un poco Distinta En esa No es que se sienta De De mala calidad Simplemente Si se siente Un poco inferior La calidad Porque este plástico Si se siente Más denso El mecanismo De émbolo Se siente Muy bien Es muy suave Comparado con Otras Las plimas que tengo Por ejemplo De la Lamy 2000 Se siente Igual de suave Igual de bien Y también con las Pelican Se siente Súper bien Se siente bien También Destaparla Girarla El tapón Se siente De calidad Se ve que si Si aguantaría Si tuviera algún accidente La verdad es que No quiero comprobar Si aguanta Pisadas O esas cosas Pero yo sé Que si lo haría ¿Por qué? Porque la Eco Una vez se me cayó Y no le pasó Absolutamente nada Yo creo que A esta no le pasaría Tampoco nada Me gusta también Que la sección Del barril No es completamente Redonda Es de la forma Diamante Por eso se llama así Se siente Bien En la mano Cuando estás escribiendo Esta versión Que es la ALR Que tiene estas cosas Se siente bien También al escribir Te da un Un poquito más De agarre Y Es lo que me gusta También me gusta Que hay Variedad de colores Si es que no te gusta Precisamente este Está en negro Está en blanco Está en oro Rosado Hay colores Edición especial Este color Es el de Este año Hay variedades Que son Con aluminio Que no tienen Estas cositas Hay otras Que son En vez de aluminio Esto es plástico Hay una gran variedad Le puedes cambiar Los puntos Si es lo que tú quieres Es lo que me gusta Que tiene Muchísima Customización Esta pluma La puedes elegir Como quieras Y hay bastantes colores ¿Y qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta es Que Creo que nada Sinceramente No hay cosa Que no me guste De esta pluma Tal vez Que no es fácil De conseguir En latinoamérica Y si la consigues En latinoamérica Te va a costar Un poco más caro De lo que es